Do the dab when the furry haters shut Después de como... ¿Qué? A la madre, un montón de tiempo, como dos años Voy a volver al GTA San Andreas, ¿vale? Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije al final pasó Pero nada más voy a volver al GTA San Andreas Porque hay un mod que Ya algunas personas jugaron Y es el Chaos Mod de GTA San Andreas, ¿vale? ¡No! Este mod consiste en que ustedes, el chat, controlan El juego completamente, ¿vale? Ustedes deciden qué hacer, qué va a pasar Hay de todo, hay hacks, hay mods, hay de todo, ¿eh? ¿Vale? O sea, van a tener una encuesta aquí en el chat Y ustedes mediante la encuesta van a votar Qué es lo que quieren que pase en el juego, ¿vale? ¡Oh! ¡Me mu... ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿En serio? ¡No! ¡Oh! Así que, nada, después de muchos años Estamos de vuelta Con GTA San Andreas El mismo juego que nos llevó a la fama El mismo juego que quemé Hasta más no poder con mods Señores y señoras GTA San Andreas con Chaos Mod, ¿vale? Venga, a darle, chicos Ahora que cargue el juego Van a ver en la parte superior del juego De la pantalla, perdón En la parte superior de la pantalla Una barra Eso es de que Tenemos un minuto para escoger Qué es lo que va a pasar en el juego Qué es lo que ustedes van a querer que pase Así que Ustedes escogen ahí Ponenlo en el chat Uno, dos o tres Y sea lo que sea que escojan Eso es lo que va a pasar Lo que voy a tratar de hacer Es llegar hasta la misión de... Creo que es donde el carro baila hip hop Creo que esa me parece bien Si no, a la del tren Donde va ese gordo mamón con nosotros Así que eso es lo que voy a tratar de hacer ¿Vale? Me voy a ir en la bicicleta No me acuerdo de cómo corría La verdad ¡Ay, idiota! En dos segundos se escoge Qué es lo que escogieron ¿Vale? Ah, no, mentira Hasta ahorita están escogiendo Lo siento, soy pelotudo Tampoco soy inglés ¿A dónde tengo que ir? ¿Hacia donde dice CJ? No me acuerdo, amén O sea, tantas horas metías a este juego Y soy incapaz de recordar Cuál es la primera misión En serio ¿Qué están votando? Uno, tres Uno, tres El uno es el que más votos tiene No sé ni qué es Espero que ustedes sí sepan Que si no hayan votado a lo random ¡Eh! ¡Mi bicicleta! ¡Pendejos! Brea, fue igual no está tan lejos O sea, está más o menos cerca Vale, ya empezaron las votaciones otra vez Eso me da miedo Porque estoy a la mitad de una misión Y... ¡Ey! ¡Ya vienen estos hijos de puta! ¡Me están esperando! ¡Ay! ¡Toma que ruano! Amigo, nunca había tenido tanta buena puntería What the fuck Vamos ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Ey, yo! ¡What the fuck! ¡Ey, no! ¡No me puedo mover! ¡Ya! ¡Ah! ¡La bicicleta se fue! Me congelaron el vehículo Me congelaron el vehículo Ya, 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 ya Se descongeló ¡Uh! Estuvo cerca A ver, tenemos que ir aquí ¡Eyo, what's up, bro! ¡Eyo, what's up, homie! A ver, contestemos Mira, ni siquiera suena la llamada Creo que me bajé el GTA sin audio Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Vale, aquí es donde me corto el pelo, ¿no? ¡Eso! Vale, ahí entro ¡Oh! ¿Qué? ¿Es en serio? A ver, es como que si me hubiera dejado la versión de GTA San Andreas para BlackBerry O sea, no se ve una mierda Voy a tratar de cortarle el cabello así ¿Se verá el menú? Mierda, no, lo veo Ah, mira, sí se ve el menú ¡Pero no me veo el corte! Ok, voy a... El afro Nunca falla Eso Qué guapo quedé No me puedo ver, pero sí que quede guapo, ¿vale? Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Pues, hombre! ¿Qué? ¿Qué the hell? Si no comes, perderás peso y finalmente la energía Vamos a comer, gente Vamos a la pizzería ¡Ay! ¿Qué? Oh, no, estoy... Amigo, me tepearon a una parte Que ni siquiera puedo estar en la ciudad, yo creo Fuck, no veo nada Espera, se supone que me avienten paracaídas ¿Cuándo se arregla esto? ¿Cómo abrir paracaídas? Mierda, voy a morirme Oh, ahí está, lo hice Amigo, tenía que ir hacia el restaurante Gracias Ahora a ver a qué hora llego Ah, se acaba, se acaba el Tunnel Vision Al fin Yo creo que se quita ahorita ¡Eso! Ahí vamos Later Eh, me voy a... Es que creo que sale más fácil tirarse así Vale, buenísimo Nice Loco, es que... ¡Aaah! Aquí estoy atrapado, man Estoy atrapado, loco A ver ¡Oh! ¡Me mu... ¡Hijos de puta! Amigo, me pusieron... ¡Gravedad insana! ¿Cómo que gravedad insana? Ok, a repetir la misión Porque me mataron No pasa nada, ¿está bien? O sea, un error lo comete cualquiera Seguramente ni siquiera sabían que eso me iba a matar, ¿vale? No, no, no Claro que no Teneron se está misión una buena vez por todas ¡Eh! ¿Qué le pasa? Ah, ya me recordé, ¿qué pasa? Eh, pero lo puedo matar, ¿no? Y quedarme con su escopeta ¿Me puedo quedar con su escopeta? Ah, mira, sí Viola Mi primer arma en el juego, gente Nice Misión superada Oficialmente segunda misión superada del GTA Vamos con la tercera Pregunto, ¿qué? ¿What the fuck? ¡No! ¿Por qué estoy gordo? ¿Saben lo que van a hacer? No voy a poder correr, men O sea, si viene otra pandilla Vean cómo corro Ya me cansé, güey Duré dos segundos No, ¿y cuándo regreso a la normalidad? ¿Es reversible? CJ mexicano promedio skin ¡Ay, qué mamón! Mira eso Todos los peatones son policías Para nada Vamos a hacer nada ilegal, oficial ¿Eh? ¿Policía del Free Fire? Permiso ¿Qué fue? Fire bullets Balas de fuego No, mames, cabrón A ver, a ver, joven ¿Qué? ¿A poco es delito? ¿Esprayar el aire, pendejo? ¿A poco es delito eso? Ah, mira tú No sabía No sabía eso yo ¡Ah, su mecha! ¡Cabrón! Se chingó mi puerta Hijo de puta Ya está aquí Chingas a tu madre, güey Pues tú descuidas mi carro Y yo descuido tu ciudad Ah, sí Pues ya lo veremos Vehículos rotatorios Hostia, tú Hostia Mira a la policía Mira a cualquier coche ¡Alárguenlo! ¿Me quieren matar? Es que sí están muy bonitos tus coches Pero no voy a alcanzar No voy a alcanzar porque estoy gordo ¡Les dije, pendejos! ¡Ya me cagaron! ¡Oh, Dios! No voy a llegar Menos mal, ellos son más idiotas Me los voy a chajalear, güey ¡I'm joking! ¡No! Y había un policía viendo aquí, men O sea, no, no ¡Pendejo! ¿No viste que? ¿No viste que ellos me estaban golpeando primero, idiota? No puedo ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡What the fuck! ¡Ey! ¿Qué pasó, chat? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡A su madre! ¿Qué está pasando? ¡A su... ¡Ojo! ¡Ojo! Miren los carros Mírame a mí ¿Dónde era la misión? ¿Qué tenía que hacer de misión? I don't know Una hora después Entramos a la casa del troficante este Vamos a darle una lección a algunas personas Mira nada más ¡Eh! Se la están chupando Bueno, no importa Le pegó en la cabeza ¡Eh! ¡Pelea! ¡No! Los controles están... ¡Los controles están... ¡Eh! ¡Me invirtieron los controles, pendejos! ¡Eh! ¡Me invirtieron los controles! ¡Le estoy pegando a la pared! ¡Vola de idiota! ¡Ah! Ahí está Ya le pude atinar Ya le agarré Ya le agarré, güey Amigo No puede ser ¡Dios! ¡Me va a matar, amigo! ¡Dios santo! ¿Lo logré? ¡No! ¡Dios! Voy a morirme en la misión, amigo ¡Jesús Christ! Vale El problema es ahora ¿Cómo avanzo? ¡Ah, no! ¡Ya, ya se quitó! Bien Mira cómo mueve la boca Pero no emite ningún sonido Esto es cine, señores Esto es cine ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Chicos! ¡No he grabado la partida! ¡Esperen, pendejo! ¡Vola, idiotas! ¡No he grabado la partida! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No mames! Los coches todos jodidos, men No sé qué hicieron Pero Ni un coche le sirven las llantas ¡Aló, regó! ¿Por qué se bajan todos, idiotas? ¡Eh! ¡Qué verga! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¡No mames! Súbete al coche, güey Súbete al coche ¡No mames, cabrón! Todos me quieren pegar ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Por qué se va haciendo ¡Tú, tú, 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 tú? ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Caras gordas Big heads, ¿no? Cabezones Así como les gustan, ¿no? Cabezonas ¿Por qué estás gay? Vamos, vamos Que nos tengan miedo Buena, buena, chicos ¿Eh? ¿Por qué están explotando Todos los coches? ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué onda? Es Carmageddon Creo que todos los coches explotan Por suerte el mío no explotó Creo que es inmortal mi coche Venga, mira Hola, qué papagota ¡Ay! Qué porrito tan chiquito, men Un mini porrito Un porriti ¡Eh! ¿Qué onda? Ya vino el mejor ¡Eh! ¡Guasoma, homi! Ya vino el mejor Simón, Simón Vamos What the fuck, bro ¿Qué, chicos? A ver Es el tutorial de disparo Tipo, ya sé cómo disparar Porque Ya saben, ¿no? Soy un gordo gángster ¿Vale? ¡No mames! ¿Dónde? ¿A dónde carajo me...? Uf Amigos, estaba en la mitad Del tutorial Ya vine, homies Voy a la misión otra vez Oye, pendejo Me van a tepear Te lo apuesto No puedo hacer nada Literalmente no me puedo ni mover No puedo disparar Ni moverme Ni hacer nada Ahí está Oh, Dios Ahí está Ya ¿Pasamos la misión? Dime que sí, por favor ¡Eso! Vamos a la casita ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Córrele, Wii! Respiremos un poco Se pudo Se nota que somos hermanos, ¿eh? Ah, y esa suma a mi pene Y esa suma a mi pene, bro Creo que esta es la misión ya definitiva Creo que esta es la misión del tren No Así que en todo caso Esperen ¿Es una broma punk? Nunca había estado aquí En esta parte del juego Manos arriba, Big Mama Te tenemos todas las hamburguesas cubiertas Gracias Me hacía falta morirme y perder tiempo Muchas gracias, chicos Mañana Atrapa y mata a Freddy De una, pues ¿Dónde está el tal... Ah, aquí está este perro ¡No, mames! ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Nada, ya perdimos No se quiere subir ¡Eh, culero! ¿Dónde estás? Lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh, puta madre! Es que de verdad, bro ¡Súbete, pendejo! I know, man, I get it Nah, ya perdimos ¡Súbete! ¡Apúntale bien, men! No, mames Me enflaquecieron Me enflaquecieron Me hicieron más mamado Ah, como lo agarro yo, güey Le suelto un vergazo y lo tumbo ¡Dale, perrillo! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es ese ruido, loco? ¿Con qué no dispara, pues? ¡Eh, mató a una buena puta madre! ¿Qué pasó? No entendí nada ¡Fuck! La policía ahí nos ve y no hace nada No chingues, men No, ma Y encima pasa esto ¿Qué hace la moto? ¡Hace caballito sola! Vete a la verga No se puede manejar la moto, güey Algo le pasa No, no se puede controlar la puta moto No puedo hacer nada Solo acelerar Oh, fuck No mames ¿Cuál era la posibilidad, men? A la venta, a la mierda Es que yo qué hago, men? O sea ¿Yo qué hago, pues? Va toda raquítica la moto A puras penas Lo he balaseado al perro No, mames Matamos a una vieja Peguemos fuga Oh, güey No está bien ¿Qué putas era eso? ¡Un perro! Güey, huélale verga Porque ya no tengo vida, men No, men Voy a hacer que eso ya Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo Bueno, ya está, gente Espero que se hayan divertido bastante Con este video Ya saben que le pueden dar like A este video si les gustó Y si pasaron un buen rato También Si quieren venir a Twitch Estoy todos los días haciendo stream Estoy como Nathalán Twitch.tv barra Nathalán Y nada, aquí los Aquí los espero ¿Vale? Chao, un abrazo Los amo